Muy buenas tardes, Geray. ¿Dónde estamos? ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a ver dos coches de los más grandes que tenemos. Dos coches de dos plazas cada uno. Este es tipo SUV, tipo vehículo y el otro va a ser tipo 4x4. ¿Qué coche es este, Geray? Este es el BMW X&M de dos plazas de color rojo. Coche con licencia oficial, luces LED, puertas altas. ¿Se le abren las puertas? Sí, hombre. Vamos a ver qué lleva. Bueno, se le abren las puertas, como decíamos. Y es de dos plazas. Plaza, cinturones de seguridad, asientos de polipiel, las ruedas son de goma. Dos cinturones y dos asientos. Las ruedas son de goma, que podemos ver aquí, que si las presionamos se hunde. ¿Y qué tiene aquí? El panel de música. Vale, de aquí podemos reproducir música mediante un USB, con las canciones que tiene pregrabadas. Bueno, y podemos subir y bajar el volumen. Bueno, y vemos el otro. ¡Vamos! Este es un buggy, este es 4x4, a diferencia del BMW. El BMW es solo dos motores. Este tiene cuatro motores, uno en cada rueda. Aquí lo vemos en las ruedas delanteras, también tiene motores, no solo en las traseras. Y es dos plazas. Podemos ver también que tiene los asientos con funda de polipiel. Tiene luces, como vemos aquí también. Y, no lo hemos dicho, pero igual que el otro, pues también tiene mando a control remoto y varias velocidades en el mando. Y, ¿qué tiene aquí? ¿Cuáles son las características? Pues bueno, aquí como podemos ver, tiene para adelante y para atrás cuando lo está llevando el niño. Tenemos para la música. El reproductor de música. Velocidad larga y lenta, ¿no? Larga y lenta, claro. Y, eh... También tiene para Bluetooth. Y las luces. Si le das ese botón, son luces. Tiene luces delanteras. Y, como vemos aquí, luces traseras también. Geray, ¿tiene amortiguación? Que estoy viendo unos amortiguadores por aquí. Sí, sí que tiene amortiguación. ¿Y delante? Delante no tiene. Delante no. Bueno, sí, más que atrás. Ah, sí. Estaba equivocado, es cierto. Aquí están los amortiguadores. Vale. Y las ruedas, como vemos, son blandas también, ¿vale? Cuesta un poco, pero son ruedas blanditas. Pues, tiene puertas también, ¿no? Unas puertecillas. En la puerta. Y dos banderines aquí. Y una bandera. Pues, listo. ¿Dónde se compran estos coches, Geray? Esto se compra en Andalchef.com. Pues, si os gusta este tipo de vídeos, podéis suscribiros a nuestro canal, Andalchef.com. Gracias, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!